Justo la veía de Tamara afuera, así que le dije que venga, que me parece importante en este retiro. Le da miedo, ¿qué voy a decir? Mi Dios. ¿Vos sabés qué? Muchas veces, cuando uno ve algunas series, alguna serie de televisión, tiene una estructura que es muy clara. Por ejemplo, vos ves Doctor House. Doctor House tiene una estructura que vos tenés en cada capítulo un paciente y después, ¿qué pasa con los personajes que rodean al paciente? ¿Qué pasa? Al paciente. Entonces, ¿qué le pasa a Doctor House? A la directora del hospital, a la enfermera, a los médicos que acompañan. Ahí todas esas historias de vida. Vos ves Six Feet Under, una que le gustaba a Gustavo. Sí, le gustaba la protagonista, sobre todo. Cada capítulo tiene la historia de una muerte, están las familias subpultureos y la historia de cada uno. ¿Por qué hago esta introducción? Hay un gran desconcierto. ¿A dónde vamos? Miedo. Veo que nos llevamos a la banda del Golden Rocket que le gustaba a Tamara. Sí, no, ya sé, porque yo soy el alrededor de gente con enfermedades. No, 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 ya voy a hacer eso. No, porque muchas veces pienso yo que una buena serie, inspirado en lo que nosotros vivimos hace 10 años, vos tenés un programa de radio que cuenta la historia de un país y después, ¿qué le pasa a los integrantes en el medio a lo largo de los años? Mientras cuentan el país, ¿qué le pasa a cada uno? Entonces vos acá decís, bueno, Jairo, mientras contamos el país, tiene hijos. Bueno, sí, es una realidad. Estos 10 años es lo que hizo. Yami, mientras contamos la historia del país, trata de quedar embarazada y finalmente lo logra. Entonces es el momento de emoción. Tiene hijos también. Pero en la serie le ponés tensión porque nace en medio de un quilombo. Es una serie sobre maternidad, sobre falta de profilaxis. Gustavo, está haciendo esto y mientras cuenta el país, ¿qué hace, Gustavo? Va al bar con los amigos. Acompaña a la madre que tiene Alzheimer mientras la madre... Y está en el bar con los amigos, yo lo veo en el bar con los amigos. O va al bar con los amigos que tienen su propia historia. Todo, todo al mismo tiempo. Muchos del conurbano. Todo al mismo tiempo, la vida es una paleta de colores. Lo que pasa es que ustedes siempre eligen o el gris, o el blanco, o el negro. Yo prefiero... Y está en boliche. Yo prefiero agarrar el arco iris como... Bueno, está bien. Bueno, a mí, qué sé yo, se me muere mi mejor amigo, para meter un golpe bajo. A viernes, unidoso estamos. Y tus papás. Y mis papás y mis suegros y todo eso. Y en el medio, mis hijos crecen y qué sé yo. Y Tamara va pasando de... Hasta que finalmente consigue una pareja estable. Va pasando de... De un ruso, un yankee, de un yankee a un coreano. Y un día viene un judío y hace... Y después pasan un montón de cosas. A eso me dediqué. En medio de esto, hay historias tristes. Y a lo que me quería... Con esta introducción... Tu esta introducción para contar que... Para contar que, en este momento, Tamara, así alegre como la ven, y jodón, y qué sé yo, está viviendo una historia que es una historia muy difícil y muy dura. ¿Por qué? Porque el lunes hay una sentencia en un juicio donde se acusa a Felipe, su hermano, su hermanito, como dijo ella siempre, de haberle tocado la cola a una chica a través del pantalón. Es decir, no por encima del pantalón. Por encima del pantalón, eso quise decir. Y yo, obviamente, yo no me voy a expedir sobre una causa sobre la cual se tiene que expedir un juez. Creo 100% la versión de Tamara de que eso no ocurrió, pero no me corresponde a mí juzgarlo. Y además cualquiera puede decir, claro, es tu amiga, ¿qué vas a decir? Lo que sí quiero decir es que toda la historia de Six Feet Under, nosotros, una serie de las cosas, entre las cosas que uno vio en estos años, es el laburo increíble de una hermana mayor con una hermana menor cuidando a un chico que tiene problemas psiquiátricos bastante graves y una adicción. O sea, una persona muy frágil. Y una cosa que yo he aprendido de escucharla a Tamara es cómo la sociedad y el Estado reaccionan frente a una persona como Felipe. Donde, si Felipe se manda una macana, en el caso de que se le hubiera mandado, o en el caso de que, aun cuando sospechara que hay una macana, la sociedad actúa inmediatamente con el Estado metiéndose. Ahora, cuando Felipe necesita ayuda, o sea, internarlo porque está muy mal, no, no puedo porque la ley me lo impide. Dame un psicólogo o un grupo de gente que lo contenga, no, no puedo porque no estoy, no es mi función. Mi función es castigar, vigilar y hacer este tipo de cosas y nunca contener y, de alguna manera, ver cómo resolver conflictos que tiene alguien que, evidentemente, tiene problemas. Y entonces, en estos días, en este grupo terapéutico, ese tema es un tema como muy central. Es decir, vos la ves a esta, qué voy a decir, a este personaje haciendo un laburo profesional acá, en otra radio, en la tele, haciendo un profesional que es realmente de mucha alegría y de mucho profesionalismo, mientras en el medio, detrás de eso, hay un hecho de mucha angustia y mucha tristeza que va a tener una definición el próximo lunes, pero cualquier definición que tenga no termina la historia. Y eso es una historia de pelea para que alguien que, en la repartija que en el mundo le toca a cada cual, le tocó una carta muy fulera y en un contexto donde, además del Estado, que es insensible cuando tiene que ayudar, pero muy activo cuando tiene que castigar, vos tenés toda una sociedad que tiene la mala suerte de ser miembro de una familia conocida o famosa, o con el padre muy famoso y la hermana muy talentosa, pero no tan famosa. Y entonces aparece que, de repente, los medios, seguro que hay gente buena y gente que dice, che, de esto no hablemos, seguro, pero eso no se nota. Lo que se nota es la carnicería. Y los medios van sobre él todo el tiempo como si no tuviera problemas. Entonces, lo que uno aprende en esta historia es, primero, lo difícil que es tener una enfermedad psiquiátrica, porque lo que recibís es insensibilidad y crueldad. En este caso, tiene la suerte de Felipe de tener a Tamara. Después lo difícil que es para una familia, convivir con eso. Tras el desafío que significa convivir con eso todo el tiempo, de repente tenés un Estado que es insensible cuando tiene que ser sensible y que es castigador cuando a veces ni siquiera es necesario que lo sea. Entonces, lo que veo es eso. Lo que quería decir, además de que todos estamos pendientes de lo que pasa y que nos da enorme tensión y tristeza lo que pasa con Felipe y lo que Tamara sabemos que siente detrás de eso, que hay algo que está muy injusto y que es muy inhumano en esto que pasa. Esto ya te asienta a Tamara, te asienta a Felipe. Bueno, cuando fue toda la discusión sobre Chano, se habló mucho de eso. ¿Qué hace la sociedad en estos casos? La madre de Chano dijo algunas cosas, etcétera. Y me parece que vuelve a estar dando vuelta con lo que está pasando en este caso con el juicio de Felipe por acusado de haber tocado la cola de una persona por encima de un pantalón. Por supuesto que es una historia de muchas fragilidades. La chica que lo denuncia también es frágil. Hay una familia ahí también con sus propias dinámicas y sus propios problemas. Pero simplemente quería contar eso en la mañana de hoy, porque el lunes es el veredicto. Y me doy cuenta, bueno, sé la tensión que estaba viviendo Tamara. Espero no haber metido la pata en nada. Y espero que esto ayude a comprender la situación que estamos viviendo. Sobre todo a colegas que escuchan y que en algún momento tal vez tengan que cubrir esto, que lo hagan con respeto, con comprensión de lo delicada y lo humana que es la situación. No sé si vos querés decir algo. No. No querés decir más nada. No. Ya está. Ya está.